Doctor Rivolta, Secretario de Trabajo de la Provincia y con Carmen Cita Peloso, Departamento de Igualdad de Oportunidades. Doctor Rivolta, este día clave. Vamos todos para allá. Hoy estamos haciendo una conmemoración al Día Internacional de Lucha contra el Trabajo Infantil. La verdad que nos pareció una buena manera en este lugar donde acuden tantos niños. Atención, si se recupera va a ir a la Copa América. Y siempre tratando de hacer un trabajo de prevención. Muy bien, está lesionada todavía. Se nos pudo viajar a la Copa América. Sí, le mandó un saludo. Messi le mandó un saludo a todos ustedes hoy que están presentes acá. ¿Quién es el mejor jugador del mundo? Muchas gracias, doctor. Y Carmencita, vos como mamá. Sí. Ambrosia Cardoso, que estoy ocupando... ¡236! Muy bien, como lo dijo Pamela. Ahí, 236. No me grites muy de cerca. ¿Cuánto es el número? 236 y... Gracias, Carmencita.